Hola, muy buenas compañeros de mi canal, Glosterisma, eh, les traigo un nuevo vídeo Bueno compañeros, pues nada, ya sabéis que llevo bastantes días sin subir vídeos pero bueno, he estado un poquito agobiado, vale, y no he tenido tiempo pues para subir, vale pero bueno, llevamos aquí un ratico y nada, les he cambiado las aguas a todos limpia pues he rastado las rejillas, les he cambiado el papel y nada, el mantenimiento que conlleva el aviario y nada, estoy separando pues ya muchos pajarillos, ya tengo pues casi todo ya independizado, vale si hay alguna hembra, por ejemplo la del Mr. Pardillo, pues me ha hecho una apuesta más y hay algún huevillo pisado, pues la voy a dejar luego tenéis aquí el Mr. Pardillo que está separado, que el padre me la ha pegado toda la cabeza el Mr. Jaspe, al pobrecito, si no me doy cuenta me lo mata el pobre bueno, luego aquí hay una pareja de canarios también que está separada y luego pues lo que conlleva, pues aquí hay jaspes esta los Mr. Pardillo luego por aquí tenemos más independizados esta está también con pichoncitos esta aquí también está con pichoncitos luego aquí separados, ahí están los jileros y nada compañeros, pues como siempre llevando el mantenimiento diario del aviario, que es muy importante y sobre todo ahora en la cría, perdón, en la muda en la muda, ya sabéis, como en otros vídeos anteriores lo primordial siempre son los pajarillos que tengan buena alimentación su pasta, su agua limpia, su verdura, sus frutas bueno, aquí están los jileros, bueno, aquí están más feos los jileros cuando mudan se ponen muy feos luego por aquí tengo un pichoncito que tengo que separar por aquí también ahí todavía hay un par de pichoncitos y abajo están las cabecitas están mudando también y ahora os voy a enseñar un poquito lo de fuera bueno compañeros, pues aquí también está todo limpito los he limpiado bien aquí siguen en la muda los blastercitos ahí tenemos más blaster aquí están los jilerillos el otro día se exee todos los jileros y también se exee las dos crías que tengo aquí de Agaporni bueno, en total 14 o 15 pájaros se exee también se exee los de un primo mío pero ya veis como van cogiendo colorcito que se están poniendo preciosos, eh poquito a poco vamos pues para aquí tenemos jaspes y hago un negro blanco quietos, quietos luego pues aquí os tenéis algún grostercito y hago un negro blanco y hago un verde también me ha salido me ha salido algún verde, vale que vienen de los jaspes y los jaspes vienen de los verdes pues entonces pues algún verde ha tenido que salir, eh algún negro amarillo mosaico en la compañeros pues lo he dicho aquí están hemos limpiado también los Agaporni aquí están ya hoy me ha puesto no, miento ayer el cuarto huevo de la tercera apuesta los otros cuatro pichones que saqué de la de la segunda apuesta los he cedido todos, vale los estuve haciendo papilleros pero los anuncié y nada ya los he quitado, vale y ahora están con la tercera y última apuesta ya no los voy a hacer más hasta el año que viene y luego aquí pues las dos crías que me quedé yo, vale el pastel y el ancestral que esto los he exexado y estoy esperando pues nada en estos días pues me vendrán los resultados pero bueno a cierta fija parecen dos hembras, eh dos hembras, dos hembras porque vamos tienen más mala sombra mira, mira mira, mira a los que les acercan estas ya no son papilleras esta la pastel se deja coger y no pica pero esta te pega cada picotazo vamos luego aquí tenemos a mi balichí vale lleva ya tres años conmigo o cuatro y por aquí arriba pues tenemos la parejita de agaporn perdón, de periquitos vale ese es el macho y ahora está la embrica de momento no les he puesto nido porque la hembra me vino mudando y luego pues yo pienso que tiene un defecto de las alas me la regalaron y no es que tenéis las alas como para arriba para mí tiene un defecto pero bueno está sana y más adelante pues le pondremos el nido a ver si hacen algo bueno pues nada compañeros aquí están los jiberitos que y está esta canaria se echa ahí se echa ahí va a postear algún huevo de celo pues nada tengo aquí los jilerillos que ya sabéis que se ponen muy feos cuando mudan aquí está mi sabrita que está esta abrita se ha portado este año como una machota y él como un campeón también vale vale que no nos hago nada están en plena muda ya están casi acabando ya está parejita los de arriba pues también hay algunos más avanzables en la muda pero bueno poquito a poco tampoco es bueno que muden rápido luego aquí están los cabecitas que nada me han sacado sus crías han podido haber sacado más pero mal mal y eso compañeros pues nada he sacado ya cintípico pichores ya lo que está aquí va a salir de los nidos de los huevos lo que haya de los nidos es lo último que ya quedan poquito y y terminamos la cría 2020 y a ver si mudan rápidos he sacado algún jaspe muy bonito también pero muy pocos jaspes en clásico he sacado muy pocos y nada compañeros pues bueno si os ha gustado el vídeo me dejáis muchos likes los suscribís a mi canal y hasta siempre amigos saludos